El presidente Ollantumala está en Huánuco, otra vez a haber encabezado el tercer consejo de ministros descentralizado y desde ahí tenemos esta comunicación telefónica con él. Presidente, buenas noches. Díganos, ¿cuáles han sido los acuerdos principales de esta reunión y por qué escogieron Huánuco? Bueno, primero buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 7. Hemos escogido Huánuco porque fue un pedido expreso del presidente regional, así como tenemos todavía en cartera los consejos de ministros descentralizados con PASCO, PUNO, Huancabelica y bueno, se han ido sumando algunas regiones más. Los acuerdos que se han tomado acá, primero esta es la segunda etapa de un consejo ejecutivo que hicimos en Lima donde vino el presidente regional de Huánuco y todos los alcaldes provinciales y plantearon una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo la hemos ido avanzando y se ha concluido de casi un 95% y han surgido nuevos temas. Los temas fundamentales que aquejan hoy día a las provincias de Huánuco son básicamente agua y desagüe, saneamiento básico, en el cual nosotros estamos invirtiendo más de 60 millones en 17 proyectos que estamos dándoles nosotros la viabilidad y el financiamiento. El tema de conectividad carreteras, estamos financiando la principal obra que tiene que es conectar Huánuco con Ucalpa, Ucayal y con Ancash para tratar de crear el corredor que permita conectar al Perú con la frontera de Brasil con la costa peruana y un conjunto de carreteras a través del proyecto Perú que nos va a permitir invertir dentro de un paquete de más de 950 millones de soles un área importante es la conectividad, transportes y comunicaciones. También se ha acordado darle el financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales de la Unión, justamente en la provincia donde hemos estado, Huánuco y Tingo María. Asimismo, nos hemos comprometido a ampliar los programas sociales como Pensión 65, Cunamás, Beca 18, el programa Juntos y bueno, han habido una serie de acuerdos también en el plano local, en la misma provincia de la Unión, algunas obras que ellos necesitaban como ampliación de un puente que es de necesidad para ellos, lo vamos a hacer. Lo único que estamos trabajando ahora es la parte del expediente técnico que es lo que no le permite todavía tener la viabilidad. Para eso está involucrado también el gobierno regional que va a ayudar en el financiamiento de los expedientes técnicos y el gobierno central va a financiar la obra y esperemos que todo esto permita cambiar la realidad de Huánuco, que hoy día es una de las regiones más pobres del país, queremos sacarla de la pobreza. Que no tiene canon. Presidente, el gabinete que lo acompaña es el gabinete del diálogo, pero vemos que hay conflictos que no se resuelven en sectores cruciales como la salud y la educación. Incluso hemos visto usted en un meeting en Huánuco donde la gente se ha quejado a la hora que usted ha mencionado los cambios en la educación y usted ha dicho que alguien tiene que poner orden. ¿Cree usted que el mensaje no está llegando, que no se están solucionando las cosas a pesar de esta voluntad del diálogo, sobre todo en estos sectores? Mira, efectivamente hay algunos conflictos. Bueno, en Perú siempre ha habido conflictos, como en todo sitio, y hay conflictos que pertenecen al ámbito nacional y no al ámbito regional. En el caso de educación y salud son dos temas cruciales para nuestra sociedad, para nuestro desarrollo, y nosotros tenemos una propuesta en el tema de salud y en el tema de educación. En el tema de educación hemos propuesto un proyecto de ley que reforma la carrera magisterial, y esta reforma a la carrera magisterial se hace a través de un aumento sustancial en los sueldos de los profesores, una unificación de las dos carreras, que es la carrera pública magisterial y la ley del profesorado, y se crea una nueva escala profesional que les permite realmente hacer carrera. Y no como hoy día tenemos que muchos profesores a la edad de 40 años ya llegaron al tope y ya no hay carrera para ellos. Entonces, este es un tema que lo hemos discutido y se acordó en el Consejo de Ministros para hacer una reforma profunda en el sistema educativo nacional. No es la única reforma que puede cubrir toda la problemática de la educación, pero es una reforma importante. Esto ya se encuentra en el Congreso, en la Comisión de Educación, han ido dirigentes del SUTEP, personalidades en el campo de la educación, todos han opinado y nosotros creemos que es la mejor apuesta que se está haciendo por la educación. Hay sectores que no lo quieren, es verdad, como en todo sitio, probablemente porque tienen el temor o la preocupación de perder la estabilidad absoluta de ser profesores. Bueno, esto lo entendemos, acá no se trata, nuestra intención no es sacar a nadie, más bien fortalecer sus capacidades, porque si los fortalecemos eso va a redundar en nuestros hijos y sobre todo darles una oportunidad que tengan mejores salarios. Ahora, pero Presidente, ¿usted cree que levantar la huelga pasa porque se apruebe en el Congreso esta nueva ley o es una cuestión de más larga duración y más complicada, sobre todo con sectores que aparentemente no quieren dialogar y están bastante radicalizados? Yo creo que el tema de la huelga obedece a varios factores, entre ellos el olvido de la carrera magisterial, como que el Estado le dijo al maestro con lo que te pago, haz como que enseñas, y el maestro con lo que enseña le dice al alumno, haz como que aprendes, una lógica perversa. Bueno, nosotros estamos resolviendo esto, hemos invertido en colegios dignos, hemos continuado los colegios emblemáticos que estaban en construcción, nuestra política no es paralizar ninguna obra. Creo que esos factores de olvido, de un poco de impaciencia y la situación que hay en los maestros los lleva a este tipo de paralizaciones, además de que hay ciertas confrontaciones también dentro del gremio de maestros entre el SUTEP, CONARE, que uno termina hacia su huelga y entre el otro parece un contrapunteo, pero en la realidad creo que una vez que salga la norma del Congreso se va a llenar el camino, nosotros estamos tomando algunas medidas más dentro del entendimiento con los maestros para que levanten la huelga, pero yo creo que lo fundamental para resolver el problema magisterial es la aprobación del Congreso de la ley. Presidente, pasando a otro tema, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde determina que se debe anular el polémico fallo del juez Villesteyn, la ministra de Justicia ha respaldado este fallo, se debe anular en el plano interno, pero hay críticas, hay críticas de los fujimoristas que consideran una interferencia de la Corte en materia interna, esta sentencia, también el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que nos están tratando como una república bananera, ¿cuál es su opinión como jefe de Estado de esta sentencia, de esta resolución de la Corte Interamericana? Nosotros estamos dentro de un sistema jurídico internacional en el cual el Perú reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si uno reconoce esta instancia superior, uno tiene que cumplir con los compromisos que asume como Estado, si no, lo otro sería salirnos. Creo que todos tienen derecho a criticar las cosas, pero a mí me parece que un fallo polémico justamente da lugar a este tipo de cosas. Creo que el problema vino por ese fallo que fue bastante polémico y obviamente la Corte lo que hace es emitir una opinión, una sentencia en la cual cuestiona el orden jurídico, si se ha llevado a cabo todas las instancias y esto nos genera a nosotros un tema de cuestionamiento interno, si está bien o está mal la sentencia, pero al final de cuentas, si estamos asumiendo un compromiso de pertenecer a un orden jurídico internacional, creo que lo que cabe es cumplir con las normas que se han establecido y que el Estado peruano ha suscrito. Presidente, y hablando de fujimoristas, el expresidente Alberto Fujimori está internado, está en la clínica, sus hijos dicen que no van a pedir el indulto porque no hay voluntad política, que está esperando el gobierno que esté moribundo su padre. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre este caso? Sobre todo teniendo en cuenta estos nuevos acontecimientos en la salud del expresidente detenido de la Héroe, sobre todo no es un cáncer terminal, pero es un internamiento nuevamente en la clínica. ¿Cuál es su percepción? Bueno, mira, yo no logro comprender exactamente la conducta de sus familiares. Todos sabemos en el Perú que para que un gobierno tome la decisión de si indulta o no indulta a una persona, tiene que haber una gestión de la persona interesada de su indulto o de los familiares cercanos. Mientras no haya eso, no se puede dar lo otro. Es como que una persona quiere ingresar, por ejemplo, a una institución a trabajar, tiene que concursar, pues no. Pero decir uno, yo no concurso, no solicito eso, porque creo, porque pienso, porque infiero, porque deduzco, la verdad que acá no estamos jugando, lo que está en cuestión es la vida de una persona, no es una solicitud de trabajo. Por lo tanto, yo no comprendo la conducta de los familiares del señor Fujimori. Espero que esto no sea un tema de cálculos políticos, que creo que sería lo último que uno puede hacer sobre la vida de una persona. Presidente, y para terminar, si bien es una encuesta y, bueno, la última que hemos visto, ha bajado en algo su popularidad, ¿es algo que a usted le preocupa? ¿Le preocupa quizás que no se esté entendiendo de su trabajo, se rescate el tema de los programas sociales, pero también hay críticas? ¿Cree que se está perdiendo algo de sintonía con la población? ¿Cuál es su percepción? Bueno, la verdad no sé cuál encuesta me ha dado usted. La última, CPI. No estoy viendo esa encuesta, como le digo. No sé, la verdad que yo no le hago el seguimiento a las encuestas. Tengo entendido que las encuestas hacen su trabajo mensualmente y yo no tengo tiempo de ver esas cosas. Yo creo que el tema de fondo es el tema de que cuando uno está gobernando el país, tiene que tomar decisiones no populistas, sino decisiones de cambio, de transformación. Por ejemplo, en el tema de la educación, hemos planteado una reforma educativa. En el tema de la salud, hemos planteado una reorganización en la salud y hemos planteado un sistema de atención primaria de emergencia, donde se involucra la sanidad militar, la sanidad policial, los sistemas como los hospitales de la solidaridad, sistemas privados, y otras formas imaginativas de dar una atención de urgencia en casos de urgencia, sea un desastre natural, desabastecimiento, conflictos sociales y conflictos externos, lo que sea. Son temas de fondo y que están acompañados con una mejora salarial. Hemos, contra la opinión de muchas personas, hicimos eso, hemos hecho una reforma tributaria que hoy día en épocas de crisis, en épocas en que los precios de los minerales han bajado, se sigue recaudando más, porque estamos ensanchando la base tributaria del Perú. Hemos tomado medidas de esa naturaleza, hoy día estamos trabajando la reforma de lo que es el sector militar, el sector policial. Entonces, esto no se ha hecho antes, y lo estamos haciendo en un año de gobierno. Entonces, obviamente, este tipo de cosas puede, pues, en algunos casos, generar algunas pasiones encontradas. Pero la población peruana, la familia peruana tiene que tener la confianza de que lo estamos haciendo, primero, con buena voluntad. En segundo lugar, preocupados por el interés nacional y preocupados por el bienestar de los peruanos. En eso está nuestra preocupación y lo estamos haciendo también pausadamente, analizando cada reforma, consultando a los actores principales de estos temas, por ejemplo, en el caso de defensa, al sector defensa, en el caso interior a la Policía Nacional, en el caso de SUNAT, se ha trabajado con la misma SUNAT y con grupos empresariales, Mesa de Diablo, que se han hecho con ellos. Es decir, estamos dando cada paso con cuidado para evitar cometer errores, que nadie está libre de cometer errores, pero para generar, sobre todo, para generar la confianza que requiere nuestra población en que su gobierno está haciendo las cosas bien, sin corrupción, sin obedecer a intereses particulares y sin actitudes o conductas populacheras, sino tratando de reformar, fortalecer el Estado para que el Estado tenga la capacidad de resolver los problemas de cada ciudadano y cada ciudadana. Presidente, muchas gracias por esta comunicación desde Huánuco. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Hacemos ahora una pausa.